¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaro que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rust. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para hablar un poco al tanto del episodio anterior. Fue un final de wipe, un wipe anterior que no fue muy productivo en lo general. Tuvimos muchos conflictos, muchas pérdidas, capaz que no tan bien como veníamos en el pasado. Pero bueno, salió como salió. Fue un wipe bastante regular, no fue el mejor de lo que venimos haciendo en este server. Pero bueno, hoy empezamos un nuevo wipe. La desventaja que tenemos con el que empezamos hoy, ya lleva casi un día. Se ve que el server de la setmoder se adelantó lo que es la fecha, se hizo un miércoles en medio de un jueves. Y bueno, convencido yo de empezar el jueves con Diego desde cero. Bueno, Diego ya desde el miércoles lo viene jugando, así que ya calculo que debe tener alguna base como es de Cueva. Pero bueno, nosotros recién nos conectamos hoy y cagamos porque ya llevamos un día de pérdida. Una lástima, pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a ver qué pasa. Ya está bastante activo. Hay cosas diferentes, por ejemplo, el hub de la información del server arriba a la derecha. Antes estaba abajo a la izquierda y la mayoría de las cosas se tapaban con mi facecam. Y los kills de la gente ahora aparecen en el chat. En vez de aparecer arriba a la derecha, ahora aparecen en el chat. Bueno, cosas diferentes que venimos viendo a medida que estamos jugando siempre en este servidor. Se ve que hay cosas que van cambiando. Lo que sí que el server ya está bastante activo. Hay cuantos players, 72, no, 77 de 100. Hay mucha base en la vuelta, hay mucha base en la vuelta. Así que vamos a ver, lo vamos a juntar a Diego, que calculo yo como les digo. Debe tener ya una Cueva tomada, como siempre venimos haciendo. Así que vamos con él. Dos cedros. Acá no van a jetear seguro. Acá pero siempre hay gente, no sé, porque siempre hay disparos, gente por... Lo que pasa es que es buena zona de farmeo, por eso viene la gente. Y los héroes no son... Ah, los tiraron ahí. Ah, es una casa inmensa que hay ahí en el agua. Ya, tienen actividad. Dos pidieron. Tres. Tres. Hostia, me tiraron. Madre mía, me hay shotearon. Sentí tu explosión de tu cabeza. Corre, no me van a... Corre. Corre. Y si no tengo nada que perder, tengo el kit de PvP igual. Salvame que me tiraron, estoy tirado en el suelo. Ah, pensé que corra, que me vaya. No, no, corre, venían a salvarme que me van a quitar las cosas. Sube, 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 sube. Ah, mierda. Eh, me cogieron a mí también. Están ahí atrás, en la derecha. Al izquierda. El gluten se lo llevaste a agarrar vos, las cajas nuestras. Igual los luteó todos locos, ¿no? No, los lutearon todos. Es que no me puedo... Ah, allá lo vi, ¿verdad? Recién le acabo de ver dónde carajos que está. Siempre están con esos cascos de mierda. Si les pego en la cabeza, los mato. Vamos, para pegarlo yo acá. Lo único miedo que tengo acá es que vengan por atrás. Ahí lo vi. Hay que mirar para todos lados, porque más que nada para adelante, para la casa de ellos, para que no salga nadie. Si salen, no van a querer rusear. Son varios. Son tres, dijiste hoy. Tres, cuatro, vi en la ventana. Tres, 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 tres. Vi uno salió por fuera. Por la derecha nos están ruseando. Sí, lo veo. Por la derecha. Mierda. La dio linda. ¿No me mató? ¿Está por ahí? ¿Por la derecha están? Sí. Por la derecha. ¿Por ahí están? No, no, por la derecha de la base de ellos miran. O sea, por la izquierda. No, no, no. Pero te digo... Viene por acá, ¿no? Yo lo vi salir por el otro lado de la base. No por este lado. Yo lo vi que agarró para la derecha. Pero que se fue para atrás y después... Muerto, 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 pica. Hello, my friend. Hello, hello, hello. Hello, hello. Por lo menos recuperaste algo de loot de lo que te sacó. Bueno, ya por lo menos recuperamos algo, pica. A la mierda. Bien. Eso es lo que tiene con el traje de Pikachu. Bueno, el traje de Pikachu ese... Te mata más rápido. Bueno, ya tenemos una can nueva. No quiero atropar. No quiero atropar más cosas. Hay una, hay una, hay una, hay una, hay una. En la otra casa pica. La cuadrada. ¿La atrás? Sí. Pa, no, no la veo ni en pedo acá con esta arma. Veo si sale. Ah, agarró por la izquierda. Hay uno por la izquierda. Sí, sí, salieron de la base. Están agarrando todo por la izquierda. Por 10, más o menos. Están por 10. Uno solo está por 10. Ahí mataron a un científico de eso. Sí, sí, está agarrando todo por acá atrás. Está agarrando por acá atrás. Voy a esperar por acá atrás a ver si puedo. Si me mata, bueno. Es muy probable que me marte. Ya lo veo, va uno. A ver si se queda quieto. Vámonos para la base, picas. Que van a venir, van a venir. Son muchos. Tengo un poquito de talent. No. Yo no los puse. Esos los pusieron ellos seguramente. Hoy cuando me abrí la puerta y... Ah, entonces los hago. Y estaban esperándome. Habrán llenado de escalera por todo el lado para subir. Materiales, componentes o materiales de construcción. No, materiales de construcción. Y habría que... Que farmear componentes. Bueno, vamos. ¿Dónde está pintado? Bueno, eh. Siento a alguien picar. Siento a alguien picar. O sea, enfrente. ¿Dónde? O abajo. Creo que está abajo. Sí, eso es abajo. Vamos, el señor tendría que estar parado enfrente de nosotros. Sí, está abajo en los túneles. Allá está. Lo veo, lo veo, lo veo. Salió, salió, salió. Están los cilindros de esos, pico. Voy. Allá lo vi. Se comió dos. Se comió cuatro. No sé si le voy a poder matar. Tiene que estar acá atrás. Voy por la izquierda, eh. Voy por la derecha. Nos reventó. No traía nada. Traía farmeo, ¿no? Ahora tenemos que poner una hoguera o algo para ahí. ¿Veis? ¿Estamos para afuera? Tengo pico acá. Eh, tengo como ahí. ¡Mierda! ¡Come el aguacho podrido! ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Acá, acá, acá. Dejame one shotear. Le agarré el arma. No sé dónde salió, pero se ve que no se estaba campeando el sorete. Más jeringlis y más bala. ¡Uy, boludo! Por acá no tengo bala. No me quedan balas. No me hay bala. Bueno, casco. Lo quedo. Y las... Enos mal que lo viste, pico, porque yo ni... ¡No, no! ¡De pedo lo vi, boludo! Tirame balas. No tengo balas. ¿Pero era el mismo? No, no. Tirame balas, porque no tengo nada. Tengo una bala sola. Si no, hago un TP y voy a buscar allá. No, no, no. Quedé seco, ¿qué? ¿Pero bala de qué? De cualquiera. Tengo una sola explosiva, así que... Y al loco le reúna una Thompson. O sea, si tenés pistola, uso la Thompson. Hay una edificación aquella donde estuvimos primero. Bueno, no lo veo ni un pedo. No, yo no lo vi que cruzó, pero tampoco sé dónde está ahora. Serás el loco de vuelta. Lo vi de pedo, boludo. Y seguro. Creo que vendrá a buscar sus cosas. ¡Hola! Fue. Hay que irse de acá, porque tenemos que poner una hoguera, algo por ahí afuera. Y de vuelta para acá, por el agujero. Bueno, como en el plano original hasta encontrar al flaco este. Que encontramos al flaco este sin quedar. Podemos intentar entrar al túnel. Tenés que traer. Primero equiparte la linterna en el arma. Y traeme una para mí que ya no tenga. Ok. Después, muchas jeringuillas. Sí, 30 jeringuillas, 30 botiquines. ¿Susup? Y muchas calabazas. ¿Estás preparado para morir? Va a morir un montón de veces. Y yo soy esparto muriendo, así que... No, por más que no seas experto igual. Tengo muchos achievements en todos los juegos con esta... Con esa como de habilidad. Bueno, yo como ya me sé el camino, ya sé dónde están los científicos. Para vos más se ve más difícil porque no sabés dónde. Ensalado, es la primera vez que venimos. Ya lo tengo todo identificado, ya sé dónde están. Acá tiene que haber uno. Por acá. En una pasarela que hay... Ah, no, no está. Ah, bueno, eso es bueno por... Eso es bueno. Que no sé. Malo. Ah, estaba allá. Claro, no estaba porque se había movido. ¿Dónde está? No, no está. Vi pasar la bala, pero no sé. Atrás de la champa. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá. ¡Mirá! Joder, puta, me tiró una granada. ¿Una granada le tiró? Sí. Como pega. La bengala esa agarrala porque esa cuando estemos adentro la tiramos para ver. Científico del oro. Ese siempre está acá en la pasarela esta. Mirá acá, acá hay uno. El camper. Sí, ese está ahí. Después acá, acá empieza lo difícil. Este es como el voz final, ¿viste? El... El voz final, ya sí. ¿Para dónde estás? ¿Tiraste? Hay una escalera acá. Ah, ahí la vi, ahí la vi. Gordo, bajar rápido. Acá viene el hoy. ¡Me tiró granada! ¡Corre, corre! ¡What the fuck, la vi toda! Hijo de puta y me dio. ¡Andan bien esta gente! ¿Quién la parió? Tienen puntería. No, aparte cuando te disparan te dan. Y te van a buscar el cuidado. ¡Un 9-Boot de novela! Asomate, flaco, dale. ¡Ah! Le vi la cabecita. Me tiró granada. Atrás del muro te tiró granada. Le vi la cabecita. ¿Voraste? Bueno, 2 healing. Ese ya. Se quedó congelado el juego. Uuuuh, oscuridad 100% apenas te metes adentro. Interesante. Pará, pará. No te metas a lo loco porque te van a matar. Acá a la derecha. Yo te voy a seguir a vos. Sí. Te voy a seguir a vos, como parrito. Si chara correa que te voy a ir al lado tuyo. Por acá tiene que haber otro, sí. ¿Dónde está este? Acá te empieza a dar reacción, volvemos. Acá hay nadie que hacer. Cuidado, por acá hay uno o dos. Escondido por ahí. No, no está acá. No, no está acá. No, porque lo habrán looteado hace poco. Todavía lo habrán respawneado. Ahí suele haber otro ahí escondido. Siempre suele haber uno. ¡Salao! Este lugar. Ay, encima que no se ve nada eso. ¿Y este vago? Ya lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Está escondido justo a la derecha. Está escondido justo a la derecha. Ahí lo veo, mirá como... Ve al... Ahí lo vi, la cabecita. Cuidado que hay otro, cuidado que hay otro. Le estoy disparando de acá y no... No murió. Tiene sin pala, bolu. Carajo, ¿para qué me tiré, bolu? Eh, acá mató a alguien, eh. Acá hay dos cuerpos, loco. Con un montón de jeringuillas acá. Yo estoy mirando por la duda de que haya gente. Acá se ve que lo mató a uno porque el cuerpo ese tenía de todo. Bala. Acá. Hmm. Quedas en home y guardas eso. ¿Eh? Sí. ¿Me tiraste P? No, lo que pasa es que... no, vamos, vamos. Lo debo la perder. Es que si me voy hasta que vuelva y todo. Mierda. Atrás, no. Respondieron. No, ese siempre está escondido ahí atrás. Joder, la madre, vos. Qué cagazo que me dio. Acá, guacho podrido. Abierta de gamba, moriste. Componente. ¿Cómo es? Cuerpo semi-automano. Semi... Eso. Semi-fu-eso. Vengo zafando de que me partan al medio de pedo, boludo. Bueno, por acá tiene que haber más. Natalia. Ah, me está disparando también. Ah, la mierda. Uy, que se esconde. Copeta de lor, no. Ay, lo maté de pedo. Ay, no, 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 corre, pica, corre, chica, corre, pica. Vamos a morir de pedo, boludo. Ahora, disparo como un pete, eh. Como un gran pete, disparo. No me partió uno de escopeta acá de pedo. Ah, ya. O sea, el tirador del orto, ¿o qué es, vos? No lo veo que me dispara. Está en el final del pasillo. Ah, no, está acá atrás. Está acá atrás. Ahí murió. O sea, en el final había uno también. Y acá a la derecha, donde estoy yo, hay uno muerto que me disparó con una escopeta. ¿Vos estás ya muy metido? No te veo. Ah, estás ahí. Ya lo maté. Acá hay una reja que se pasa para el otro lado, no me meto ni en pedo ahí, ¿no? Ahí creo que había otro. Sí, le maté a uno con una escopeta. Siempre parte en medio. Y acá atrás de ese muro hay uno muerto que le disparé a la distancia. Ahí atrás. Ah, entonces era ese. Acá no hay más. Acá creo este. Ese es el que casi me parte en medio. Mirá, tres granadas tenías. ¡Lol! Con pistolitas disparando y tenía una granada al otro. Acá, tiene que haber uno. Lo veo ahora. Ahí. ¿Cómo? Tiene un aimbo impresionante. Está genio. ¡Ya va! No te caigas, escucha. Cuidado que está en el... Ahí lo vi en el... Acá no puedo verlo. Le veo la cabecilla. Ahí murió. Estoy echando atrás porque no tengo muchas ganas de caer a la gente, ¿eh? ¿Dónde está el cofre del que matamos hoy? Acá está. ¡Hay dos! ¡Uh! ¿Armas? Me está comiendo la radiación, no importa. No, es el indígena. Tengo una... MP5. MP5. Los picos para... Lo dejo. Lo dejo. Eh, 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 eh. Estoy disparando. Tengo la pantalla. Al lado. Me está. Me está comiendo la radiación, boludo. Pero venite para acá, para donde estoy yo. Acá ya no tenés. Tengo... 89. Interesante. Tengo que haber venido con un traje de radiación, me di cuenta. No, pero te da solo ahí nada más. Es que si vení con el traje de radiación te arrebienta más rápido, eh. Ahora hay que estudiar esto, ve que... Ah, mira, una linter. Ahí hay disparo, eh. ¿Eso es afuera o adentro? Afuera, afuera. Es bol de afuera. Allá hay otra caja más o no? ¿A dónde? Acá. Ah, un chatarro y una tarjeta verde. A ver. Bueno. Obviamente que esos tiros nosotros no vamos a hacer. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡La vida! ¡Ah, mierda! Ahí. Ahí viene la atropeada, cuidado, cuidado. ¡Ah, pero de lejos! ¡Disparame de lejos nomás con esa! ¡Uy, boludo! ¿La granada? ¿La granada? La pared de pecho, la granada. Ya maté a otro que estaba a la derecha. ¿Está ahí todavía ese? ¿O murió? Yo veo dos muertos, no sé si... Sí. Falta uno, falta uno más. El de la escopeta falta. Lo bueno de esto es que va a respawnear a los científicos al principio. El de la escopeta lo maté yo. Ah, bueno, ya está entonces. Vamos a escuchar tiros de atrás y viene gente, eso seguro. Vamos a hacer una tapa. ¡Vamos a mandar el solete, déjame... Más cosas, vamos. Quizá hay una limpa, no? La verdad está divertido, porque al principio los loquitos van a estar todos en spawnear Vamos a hacer unos bombos para guardar lo que tengo que tengo Ah, toma Paso cosas Me quedo todo congelado otra vez, puta que lo parió Ahora No, vámonos los dos Oh, casa No veo ningún cofre, no veo nada Qué desastre, ahí yo te pongo todo Aguante el lag Están radiando, no sé si nos están radiando a nosotros Creo que acá al lado, pique, están radiando Yo salí como un campeón Están radiando, acá yo sentí un Un misil Había una casita Ah, tiene pata atrás Sí, había una casita acá al lado, a lo mejor es esa Allá está, ya está, sí lo veo, lo veo Son tres, vamos Oh, la mierda Son tres Demasiado quilombo Vámonos adentro Son muy joven para morir Aparte nos vieron al toque Y ahora van a venir para acá Y ahora van a venir y nos van a radiar Lo que pasa es que acá no tenemos para cubrirnos mucho P1 por allá Es que acá estamos muy descubrimos Hostia, viste Lo vi Hostia, me ca... Bajá, bajá, bajá Bajá, tírate, tírate, tírate y salvame Pica que me... En la puerta Ahí te vi Cuidado, cuidado, eh Sí, sí, lo escucho a mi izquierda Lo escucho a mi izquierda Pero te quiero levantar Está pegado a la puerta Si pone escalero la vamos a escuchar Cuidado que te ve... No, 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 te ve por la endijita esa, claro, eh Y a ver si puedo agarrar No sé cómo tiró él ¿Cómo cargó a abrirle la puerta, boludo? Murió uno Murió uno, murió uno Y entró otro Ay, me mató, me mató el otro Fuck Pero, ¿la abriste vos? Sí ¿La están abriendo ellos, bebé? No, no, me dio lag o algo Ya escuché a las escuciones Ahí, ahí, están rodeando ahí La casa esa de piedra que está ahí La que está ahí adelante No, no la veo La de piedra que está adelante Ay, qué ceguera, por favor, no la veo Ah, ya la vi 160 Ahí la vi, ahí, ahí, ahí Estaba atrás de un árbol Oh, está abierta la puerta Alguien lo paraba en frente mío, boludo Matalo Matalo, matalo, matalo Muerto Muerto, muerto Cuidado, cuidado que son tres o cuatro Sí, sí, sí No sabe dónde estoy Voy a arrullarlo por el costado Muerto, muerto, muerto Voy a arrullarlo por el costado Voy a arrullarlo por el costado Voy a arrullarlo por el costado Murió otro Ay, como ando Como ando No está, lo matamos a todo Pica ¿Qué pasó? A comerlo, flaco Uh, qué rico A lootear todo Y el arma Y nos vamos a la mierda Sí, sí, acá está la arma de este Mirá, tenía una LR Tenemos LR Está, este ya lo looteé ¿Y este lo looteaste? Sí Ya lo estoy looteando ahora Está tanto looteado Bueno Vámonos a la mierda Acá hay un arma, pica Fíjate si puedo agarrar la arma esta Sí, puedo, sí Vámonos Vámonos a la mierda Acá no pasó nada La versión rusa del Raideo salió Uy, boludo Salió redondita Calabazas, mirá Taparon para agarrar con la masa y todo Mirá ¿Qué es lo parió? Sí No pasó nada Nos vemos Para que todavía no llegamos, Juan está Sí, sí Nos voy a festejar Porque cada vez que festejo La como como campeón Ok Gracias por el loot Bueno, rayar, recuperamos parte De lo que habíamos perdido Sí Y eran los mismos Eran los mismos Que los que nos habían matado No le dejamos nada A los cuerpos Le dejamos pelar De rabioso Las vendas creo que le dejé a uno Nomás Creo que le quité hasta los huesos que tenía Esos son C4 Es por el sonido por lo menos Y la actividad es ahí ¿Dónde están ellos? Sí, donde están radiando esto Oiga, ¿querés caer por la piedra de la izquierda? ¿No te quedas ahí? No, vamos Vamos para ahí Eso es un contrarraideo Con el LR Con el LR Sí, los Town El Clan Town El Clan Town Se los ha matado A los que matamos nosotros A los BBK Acá hay uno Ahí, ahí hay uno Pará, pará, pará Yo voy a subir en la montaña Subo en la montaña Acá del costado En la casa esa Creo que hay uno Mierda Me vieron ¿A dónde están? ¿A dónde están? Arriba de la montaña Donde soy yo Sentí los disparos acá nomás Tienen que estar acá ¿Dónde estás, macho? Los cuchillos tiros acá nomás Está arriba la piedra esta Sí, era uno ¡Murió, murió, 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 murió! Cuidado Pika, quedate ahí Que a mí me mataron Son dos Sí, pero estoy en el horno Uy, poné el LR, boludo ¿No me mató este guacho podrido? ¿Qué onda? A mí me maté a uno Pero los otros dos me mataron Dale, Pika Dale, recarga rápido Pika Eh, los veo, los veo, los veo Los veo, Pika Vienen para acá Para la base ¿Para la base nuestra? No los veo yo Yo de acá no sé si irme Ah, ya los veo, ya los veo Son dos Están rullendo por la derecha Sí, dejálo, dejálo que se vayan A ver si voy a... No se están yendo Están yendo a la base nuestra Están por 260 Sí, si los veo Me acabo de cruzar Yo estoy acá Sí, voy a dar una vuelta Por acá, por la zona A ver si estos viven por acá Sí me atiendo Esa puerta arriba es todo Y eso lo hacen para saltar Si vos le entras por la puerta principal Ellos salen, claro Salen por arriba Y te hacen la Te hacen la emboscada Champazo o algo No, no Nada Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hay pasos adentro Y hay una fogata prendida Y ahí se abrió una puerta de metal Hay dos personas adentro Por lo menos Son estos entonces Son los que me mataron a mí Hay más de dos personas, boludo Hay un quilombo de cerrar puertas Ahí están subiendo Están subiendo Ah, deben subir a las ventanitas Ahí salió uno ¿Salió uno? Ah, no, no, perdón, perdón Es una linterna que prendieron por arriba Están arriba, están arriba, están arriba ¿Lo ves la linterna? ¿Arriba del todo? No me quiero asomar ¡Mierda! Creo que maté a uno Y el otro me voy yo, tío No, están por fuera Sí, saltaron de arriba Por la puerta que estabas mirando Claro Fuero, pica Salvan de van a túnel militar Vamos a aprovechar nosotros Para hacer una casa de raideos acá Y poner torreta Voy, voy, voy Ay, carajo, aquí he trancado No hay nadie, ¿no? Movimiento ahí No, nada Ni se dieron cuenta Cero Para mí deben usar la casita afuera como TP Porque de este lado no veo nada Hay una No veo puerta Que daña para Que cagas Que cagas, boludo ¿Quién te disparó? A mí nadie Fue la torreta ¿Pero a quién le disparó? Yo no veo a nadie acá ¿Para qué? ¿Un animal? No escuché nadie Caminando ni nada Hay uno arriba Hay uno arriba Le abrí la puerta Bien, para, envíame, envíame TP Porque si no no va a poder Al segundo que no puedo, acá no puedo No puedo porque me va a ver TPR, Diego Ahí, pronto Abrí la puerta como para salir Y entró de vuelta Pero él no bajó Ya no puedes mejorar Si no mejoran y te cagan Ah, entiendo Comiste una Mierda, que la parío ¿Cómo carajo me pega tan bien, vos? Paran Paran bien Headshot Uy, perdón Te robé el kill ahí Te robé el kill Dale de un headshot Dale, se suma ahora Bueno, acaba de morir No me imagino Si hay alguno acá en la vuelta Mirando, esperando que nosotros Hagamos algo Increíble Como para que vayan a raidar Ah, nos construyeron en el costado, boludo Ah, sí, sí, sí Lo veo, lo veo Hijo de puta ¿Cómo carajo construyeron en el costado? ¿No tienen raíble? No, pero de... ¿Y así lo va dejando caliente? Noob 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 Decí que le fue la realidad Noob Noob N O O B Noob ¡La comiste, guacho! What happens, man? No lo puedo lootear de acá, oh Ahora que voy a poner ventanas, ya tengo ventanas Tengo 30 balas, bueno, está bien, está bien Muy bien gente, la vamos a dejar por acá Ese último raideo al final Estuvimos casi 2 horas y media Intentando radiarlos Tiroteo va, tiroteo viene Obviamente vamos a esperar que se desconecten Para intentar hacerlos mierda Pero por ahora va a quedar por esa Vamos a decir La puntería que no tuve en todos los episodios pasados La tuve ahora En este episodio, tuve varios kills Varios de suerte y varios que Pude matarlos bien Pero bueno, estuvo interesante Hasta la excursión a la base militar O a los turneles militares Y todo lo que pasó alrededor de este episodio Un buen like a Botocito y abajo Podéis comentar lo que me quieran hacer Déjenlo abajo que yo le daré una respuesta Si no se suscriben a un canal Suscríbanse para no perder un capítulo de esta serie O una de las series que estamos publicando diariamente O los directos de los domingos, gente Clásico de este canal, los directos de los domingos Y generalmente metemos otro directo entre semana Que es un día random Si no se lo quieren perder Atentos a las redes sociales que es cuando se anuncia Les mando un abrazo enorme Y los espero en la próxima Un saludo grande amigos Que pasen lindos, hasta luego ¡Gracias!